El SOAP de Fundación Las Rosas es el más bueno porque te cuida a ti y a más de 2.200 adultos mayores. Más bueno que el twist. Más bueno que este paso. Más bueno que tejer a palillos. Más bueno que andar a patapelas. Más bueno que el de cantón. Más bueno que esta serie. Más bueno que cuidarlos del COVID. Más bueno que los... Más bueno que el cartuchero. El SOAP de Fundación Las Rosas es el más bueno de todos. Contrátalo en fundacionlasrosas.cl